La Punta. Nuestro compañero Manuel Higreda se ha trasladado desde Maranguita, precisamente donde lo veíamos, como la velocidad del rayo, en realidad, hasta la Punta. Manuel, ¿cómo está? Buenos días, cuéntanos. Compañero, muchas gracias por el pase. Bueno, el tránsito está ligero hoy en la mañana. Estamos aquí en La Punta, justamente estamos aquí en esta hermosa playa que tenemos en nuestro litoral. Como pueden ver, amaneció muy hermoso hoy día en esta parte de la capital. ¿Por qué estamos aquí? Porque el día de hoy se celebra a nivel mundial el Día de los Océanos. Es el Día Mundial de los Océanos, y justamente por ello se va a hacer una serie de actividades y una serie de celebraciones por parte del Ministerio del Ambiente. Justamente nos atiende esta mañana la asesora de este sector, la señora María Luisa del Río. ¿Cómo está? Bienvenida a TV Perú. Buenos días, feliz Día de los Océanos. Para el Ministerio del Ambiente es muy grato estar en esta celebración, que tiene un lema muy importante, que es un planeta sano y con océanos sanos, y que es el objetivo principal de esta celebración, levantar la conciencia acerca de la importancia de los océanos, su rol en proporcionar oxígeno, proporcionar alimento, en regular el clima. Y entonces para el Ministerio del Ambiente, que forma parte de este colectivo CONCERMAR, que es uno de los resultados de la COP21, de la COP20 de Cambio Climático, es muy importante celebrar este día junto con el Ministerio de la Producción, con el Instituto del Mar del Perú, con la Municipalidad de La Punta, aquí está el alcalde, para dar una idea, dar una información acerca de la necesidad de trabajar en forma conjunta. Y crear una campaña de concientización para que no se contamine. Efectivamente, ese es el principal motivo, la campaña de concientización. Generalmente vivimos de espaldas al mar, consideramos que el mar es un basurero, y entonces no calibramos ni la importancia de conservarlo, la importancia de no contaminarlo, de tener las playas limpias, de no tirar al mar los plásticos, de mantener las especies con un cuidado adecuado, la pesca sostenible, el consumo sostenible, y el Ministerio del Ambiente, a través de las áreas naturales protegidas, está cuidando de manera muy particular y muy especial, junto con los pescadores, junto con la población, los océanos, en particular las zonas marino-costeras. Perfecto, también tenemos esta mañana con el contramirante Germán Vázquez Solís, es el presidente de IMAR, del Instituto del Mar Peruano, que justamente su función es investigar toda la riqueza que tenemos hidrobiológica, más que todo es el mar de grado contramirante. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. En efecto, el IMARP investiga el mar y busca la forma de que sea utilizado en forma sostenible, para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de gozar de este mar, que estamos viendo tan bello en esta oportunidad, en el distrito de La Punta, rodeado por agua en casi todos sus lados. El empleo del mar para las futuras generaciones debe también ser motivo de alegría, como lo es para nosotros, y para ello debemos hacer que al mar no vaya la inmensa cantidad de basura que en él encontramos, por ejemplo. La mayor parte de la basura en el mar proviene realmente de tierra, desde los bordes costeros, desde los ríos, y debemos cuidar muchísimo eso. Supongo que lo que más se encuentra en el mar son plásticos, ¿no, señora Marluisa? Así es. Enventando lo que es el contramirante. Y esto fue relevado también durante la COP 20, en Voces por el Clima, cuando nosotros, los que asistían a esta feria, podían enterarse de que se han formado islas. Islas en el océano, islas inmensas, inclusive algunas más grandes que Madagascar, islas grandes que tienen, y solamente por el plástico. Incluso algunos corales han crecido sobre las botellas de plástico. Así es, así es. Ese es uno de los principales problemas. Exactamente. Perfecto. Bueno, declaraciones de la señora Marluisa del Río, es asesora del Ministerio del Ambiente. Entonces, compañeros, Día Mundial de los Océanos, a preservar nuestros recursos hidrobiológicos, y no más que todo la campaña de concientización por parte de todos los amigos del mar, ¿no? Que es esta asociación de Consermar, que es esta asociación de diferentes instituciones en defensa del mar. Bueno, adelante, compañeros, desde estudios. Entonces, esta es la información que le podemos traer desde la punta. Gracias, Manuel. Y solo para precisar, ¿no?, el tema de las bolsas, el preferido de no consumirlas, no pedirlas, también llegan a parar al océano, al mar. Por supuesto, claro. El tema de cuando usted vaya a la playa, si se ha caminado, bueno, ya hemos pasado a la estación de verano, pero en todo caso, por favor, lleve su bolsita para llevarse todos los desperdicios. Exactamente. Nosotros podemos contribuir de manera muy tangible, muy palpable, para el cuidado de los océanos. A propósito del día de hoy que conmemoramos. Muy bien. Gracias.